Bueno, una vez más finalizamos la expedición animal Chani, muy contentos. Esta vez el Chani nos volvió a recordar que la esencia de la montaña es superar los momentos difíciles. Y tuvimos muchos momentos difíciles, frío, hielo, un viento persistente el día del ataque y, bueno, 12 almas de, bueno, intrépidos montañistas que intentaban superar todos los momentos difíciles. El Chani también es de esas montañas que se hacen querer. Uno ya está pensando en la próxima expedición, la del año que viene, y lo ve en los ojos y en los gestos de todos aquellos que se animan a subirla. Es difícil, es una montaña de casi 6.000 metros, pero no imposible. Y sirve para esto que hacemos siempre, de intentar encontrar cuáles son nuestros límites y una vez que los encontramos tratar de empujarlos. Eso tiene Neval Chani. Además, bueno, el valor agregado de la gente que la habita, ¿no? De Virginia, de Eustaquio, de Antonio. Son experiencias de vida que no se te olvidan nunca más.